Mi gente, tenemos ya en Rainbow Siege el nuevo bundle épico de la membresía mensual que tenemos, lo de hecho, por pagar 10 dólares mensuales todos los meses Tenemos un bundle totalmente épico y exclusivo, aunque solo por un año porque luego ya lo meten a venderlo y a comprarlo en el Marketplace Pero bueno, y también una de las primeras partes de ese bundle legendario que nos irán dando, ¿vale? ¿Cuáles son todas esas cosillas que nos van a ir dando? ¿Cuál es ese bundle? Amigos, es para Maverick y personalmente es esto La verdad, esto, como un bundle épico, no sé, bastante cuestionable, la verdad, o sea, que esto lo vendan como un bundle épico En una, digamos, en una suscripción de pago mensual, personalmente me parece bastante feo, horrible, horripilante, monstruoso, es feo Vale, personalmente, me esperaba algo más, hombre, esperaba bastante más entre tú y yo, o sea, ya no es solo a nivel de... Vamos a ver si queréis más de cerquita Perdonadme la voz, gente, lo he dicho, cambios de temperaturas y tal, madre mía Ahí tenemos la cabeza, tengo todo puesto en ultra, ¿vale? O sea, no se puede ver mejor como tal en el juego, ¿vale? O sea, esto es la cabeza No sé, la verdad es que no sé a qué viene este tipo de skins O sea, no sé, lore, no sé por qué, la verdad, ante reconocimiento No lo sé, la verdad A nivel de historia, a nivel de lore, o sea, tened en cuenta que Maverick es un agente o es un soldado del ejército de los Estados Unidos de América, como tal Es una persona que es, creo que súper dotada, ¿vale? Forma parte de ese 2% de gente en el mundo como súper, 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 súper inteligente, ¿vale? Y se infiltraba como tal para sacar información y todo ese tipo de cosas Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con el nombre que se llama ante reconocimiento? Que sí, más o menos con la... Su estética, pues, literalmente nada, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver con esto Y aquí tenemos, pues, este es el cuerpo como tal Más de lo mismo, unos triangulitos ahí, Full Illuminati Pues, pues, muy bien, ¿no? La verdad, muy bien Vale, ahora, bueno, aquí sí que se llama, ¿cómo? Ciber Detective Ciber Detective, ¿y qué tiene esto de ciber? Nada, ¿no? Perfecto, detective Bueno, pues, si le quieres poner ahí, nada Venga, te lo compro, va Vale, y ya por último tenemos tanto el arma, que sería justamente esta skin de aquí Perdón, ahí está Tendríamos esta skin de aquí, ¿vale? Skin personalmente sin más, no voy a engañarnos Más, y luego ya tendríamos el amuleto que está aquí Que bueno, el amuleto sí que... No me engañaros De las 4 o 5 cosas que han dado de este bundle épico Es lo que más... Lo que mejor me parece, ¿vale? Como esta pequeña bombonita, así y tal Este pequeño soplete Es lo más, personalmente, lo más currado de todo Todo de más, más, o sea, no lo sé No lo sé, un poco extraño Vale, visto ya el bundle que están dando en este mes Vamos a ver esa primera parte de esa colección O de esa colección, sí, bueno, esa colección legendaria Tenemos que ir a taquilla Vamos a ir a último Y es justamente esto de aquí Rebelde reconstruido Acá acabamos de ver todo esto que es para Maverick Aquí ahora mismo vamos a verlo Y esto es para Back Como estamos viendo justamente por aquí Personalmente, que esta skin sea legendaria Hostia, eso es muy lamentable, ¿eh? Personalmente O sea, por culpa de este tipo de skins Lo siento mucho, gente que haya hecho esto Por culpa de estas skins de mierda Cuando te sale un legendario en un paquete Dices, hostia, un legendario Seguramente sea una mierda Y efectivamente, ¿vale? ¿Por qué qué sentido tiene esto? Ninguno, o sea No lo sé Al menos en el de Warden Sí que era animada, ¿no? El arma como tal que tenía Warden Pero aquí es que no tiene absolutamente nada Es así de simple Y encima te lo ponen legendario No lo sé O sea, skin sin más O sea, que esto sea una de las 4 o 5 partes De ese bundle legendario De esa colección legendaria Me parece bastante lamentable La verdad Veréis justamente aquí Ahora mismo de fondo Justamente como es Bueno, como le quedaría la skin Tanto a Mabrik Como esa colección O ese bundle completo De legendario De back como tal ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Pinta a pocho Personalmente ¿Vale? Que estés pagando durante 3 o 4 meses Pues eso 30 o 40 dólares Es como Buf, buf, buf Para este tipo de skin Buf, mira que soy siempre muy No sé Muy positivo con todo esto Oye, pues mira Pagando la membresía Tienes que si el water pass como tal Tienes un par de cosillas más Tienes no sé cuánto Pero joder Las skins estas son lamentables Qué locura Yo te digo Yo lo pago Porque al final es contenido Y os traigo todo este contenido A vosotros Si no Obviamente no lo pagaría Me compro el battle pass Me gasto nada y menos Y ya está Tengo todos los battle pass Tengo todas las cosillas Y no necesito nada más Encima que en el battle pass Tengo muchísimas skins nuevas Multiplicadores Y un montón de cosas Pero bueno La vida es esta amigos Por cierto Sorpresas, sorpresitas Si os vais a tienda Bueno, justamente lo tenéis aquí ¿Vale? Pero bueno Si os vais a tienda Y a bundles Hay un bundle de Artknight ¿Qué es Artknight? Artknight como tal Es un juego Tower Defense de móvil Que bueno Han sacado ya varias colaboraciones Con tal Con Remus y Siege Solo que en este caso Creo que dentro del juego De Remus y Siege Es la primera vez que lo hace Dice Aferrate a tus recuerdos Con este bundle Incluye dos recuerdos Uno es esta carta De Roth Island Que bueno Pues está bien Y Cabernos universales Está bastante guay Y el doctor infiltrado Está guay La verdad está guay ¿Conocíais el juego de Artknight? Yo no Hasta que hace una semanilla Me tiene un personaje de R6 Dentro del propio juego De Artknight como tal Me gustó Fui a probarlo Vi que era muy complicado Vi que era demasiado Demasiado aprender para jugar Y dije Paso Si no hubiera traído gameplay Hubiera traído algo en ese momento Cuando se ve esa colaboración Con Artknight como tal Pero dicho Estuve viendo cosas Para que debería jugar Y luego vi que era literalmente Muchos lore Muchas tetas Mucho tal Digo perfecto Me gusta ¿Vale? Pero literalmente Lo que no me gusta Es que tengas que sacarte un master Para aprender a jugar al juego La verdad No es que para este personaje Debo jugar esto Y para este no se que Digo Prefiero no hacerlo La verdad Prefiero no hacerlo Gracias Estoy muy bien así Pero bueno Amigos Lo dicho Vamos a desbloquearlo Además cuesta Como has visto Uno Uno de remolucimiento Prácticamente gratis No voy a equiparlo en todo Vamos a ir por aquí a verlo Es decir No sé cuál es el lore Como tal del juego Porque hay una locura El lore Lo tenemos a Doctor Infiltrado Este sí está guay La verdad Sí que me parece chulo Sí me parece muy guapo La verdad Dentro de una tetera O algo así Con el símbolo este Así de Bueno Del propio juego Me gusta A mi gente Sin más Video cortito Deciros que Tengo código de creador De Ubisoft Que es Caramelo Pais a la propia página web Ponéis Caramelo Y ya bueno Hace un descuento Que realmente no es ni descuento Porque os quita un céntimo Es más que nada Para apoyar al creador En este caso a mí ¿Vale? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Subido en mi canal Gracias.